Hacer de la oración una práctica diaria puede tener un impacto poderoso en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos y familia. No sólo nos permite acercarnos más a Dios, sino que también nos da la oportunidad de llevar nuestras preocupaciones y tristezas a los pies de Jesús. Ora con nosotros diariamente la oración de liberación de la mañana por los hijos y la oración de protección de la noche por los hijos. En nuestra comunidad virtual de oración, misionera predicadora, te apoyamos en oración y estamos contigo. Déjanos tus intenciones en los comentarios, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y déjanos una manito arriba en agradecimiento. Dios te bendiga. Oración de liberación de la mañana por los hijos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, sello y protejo, con el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor. Ah, en este momento menciona el nombre de todos tus hijos. Sello, subconsciente, inconsciente, subconsciente, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Los sello y los protejo con el poder de la sangre preciosa de nuestro Señor, Jesucristo, de todo accidente, dentro y fuera de la escuela o trabajo, de cualquier atropello al cruzar calles o avenidas, de alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, sexualidad, sensualidad, lujuria, obscenidad. Los sello y los protejo con el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor, de sufrir algún secuestro o de la enfermedad de la influenza, COVID o cualquier virus que haya en el ambiente, de sufrir de sufrir algún robo, abuso de autoridad por parte de cualquier maestro o abuso de cualquier compañero de trabajo o estudio, de riñas dentro y fuera de la escuela o de su trabajo. Los sello y los protejo con la sangre de Jesucristo, el Señor, de todo pandillerismo, de algún mal golpe, de caerle mal a alguien, de venganza, de apatía, de indiferencia ante cualquier dolor ajeno, de indiferencia a la Eucaristía, de desprecio a la virginidad, desprecio al respeto a los adultos y a los propios padres. Los sello y los protejo con el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor, de cualquier maldición, de parte de cualquier maestro, compañero o jefe de trabajo u otras personas, de abuso de autoridad, física y verbal, psicológica y mental, de cualquier persona que los quiera engañar, sonsacar o involucrar en cualquier problema que no les corresponda. En el nombre y bajo la autoridad de Jesucristo, el Señor, ato, todo principado, poder y fuerza espiritual del mal, en las regiones de maldad que están influenciando a, menciona en estos momentos, el nombre de todos tus hijos. Esa influencia contra ellos queda cancelada por el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor. Hato y rompo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el poder de su preciosa sangre, los espíritus de hechicería, ocultismo, satanismo, rechazo, suicidio, ira, odio, resentimiento, amargura, orgullo, miedo, decepción, incredulidad, esquizofrenia, sensualidad, sexualidad, lujuria, obsesión, adicción, manipulación, manipulación mental, comportamiento compulsivo, falta de perdón, soberbia, drogas, alcoholismo. Hato esos poderes y los poderes de la música rot, metálica y de chatear por el internet y los espíritus que contiene el internet. Declaro que están anulados por completo en la vida de mis hijos. La ceguera que el enemigo ha puesto en mis hijos debe irse en el nombre de Jesucristo el Señor. Mis hijos van a ver la luz del Evangelio de Jesús para que sean enseñados por él y se multiplicará su paz. Padre Celestial, Creador de todas las cosas, te doy las gracias por el regalo que nos has dado en nuestros hijos. Te pido que mandes ángeles que los guarden y los protejan en todos sus caminos. Te pido que proveas para ellos amigos cristianos que puedan ayudarlos con buenos consejos y buenas influencias. Amado Señor, qué maravilloso privilegio y responsabilidad es ser padre, madre. Ayúdanos a discernir cuando mis hijos necesitan de nuestras oraciones y ayuda. Danos sabiduría para ser los padres que debemos ser y ayúdanos a ser comprensivos con ellos. Padre Santo, permite que nuestros hijos cumplan el plan que tú has diseñado para sus vidas. Que el Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo y poder, Espíritu de conocimiento y sobre todo, Espíritu de temor de Dios, repose sobre ellos. Dios, sello a mis hijos y los protejo con el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor, de cualquier desilusión, obsesión, depresión, enfermedad física y mental. Señor Jesucristo, derrama tus bendiciones sobre mis hijos. Derrama tu preciosa sangre sobre su cerebro para que tengan buena retención en sus clases y trabajo. Que tu sangre, Señor Jesucristo, fluya por sus venas. Y Señor Jesús, escóndelos en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Nosotros depositamos en tus divinas manos a nuestros hijos y te agradecemos por amarlos más de lo que nosotros los amamos. Y tengo fe que tú les darás un futuro de esperanza y de fe. Amén. Señor, te suplico en este nuevo día que cubras a mis hijos con tu hermoso manto de luz sanadora y haz que la salud sea siempre con ellos. Te pido que les des fuerza y vitalidad. Dales también un corazón noble que sepan amar, ayudar y perdonar y una actitud positiva en la vida. Haz que nunca olviden que tú eres un Dios de amor, que caminas cada día a su lado, guiándolos por sendas de dicha y bendición. Y que contigo todo siempre será posible. Líbralos de los peligros que acechan, acompáñalos en sus jornadas del día a día. Y ayúdanos a convertir sus grandes sueños y anhelos en realidad. Padre amado, mis hijos te necesitan en sus vidas. Por eso hoy los pongo en tus manos y los consagro a ti. También te imploro que me brindes una abundancia en salud, que me permita vivir una vida plena y vibrante. Sé que mi cuerpo es templo, que alberga a tu Espíritu Santo, y te ruego que lo fortalezcas y lo sanes. Te suplico que me liberes de cualquier enfermedad o dolencia que pueda obstaculizar mi camino hacia la plenitud. Amén. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito para que le des manito arriba a este video de oración. Te suscribas a mi canal y le des click a la campanita. Escribe tus intenciones aquí abajo en los comentarios para que toda nuestra comunidad misionera predicadora pueda orar por tus intenciones. Dios te bendiga. Dios te bendiga.